Abogado Pablo Gerardo Matamoros, se ha admitido el requerimiento fiscal contra Marlon Escoto y más de 10 personas más, además del ex ministro de educación. Por eso me acompaña Carlos Silva con más detalles acerca del caso. Carlos. Sí, en efecto, hace unos instantes, proveniente del juzgado de letras con competencia nacional en materia de corrupción, ya se ha dado, se dio por recibido la presentación del requerimiento fiscal y el mismo ya ha sido declarado admitido por parte del juez que va a conocer este proceso. En ese sentido, ya se ha, además, iniciado la notificación a las partes procesales para que el próximo viernes 21 de febrero, a partir de las 9.30 de la mañana, se realice la audiencia de declaración de imputado. En ese sentido, les indicamos que se pedía la citación en el requerimiento fiscal que fue presentado. En su momento, mismo que ha sido validado por el juez de letras en materia de corrupción, ya se están haciendo las citaciones correspondientes para que ellos comparezcan el próximo 21 de febrero a esta audiencia de declaración de imputado. Este requerimiento fiscal es contra 19 personas y según él mismo se les impute el delito de abuso de autoridad, todos ellos exmiembros del Consejo Directivo de la Universidad Nacional de Agricultura 1. Si nos pueden mencionar los nombres que tiene este requerimiento fiscal, ya que ahora sí se pueden mencionar, Carlos. Bueno, este auto de admisión que se ha dado por parte del Juzgado de Letras en materia de corrupción son para Marlon Escoto, Ovidio Redondo, Francisco Medina, José Ramírez, José Paz, Kenny Nájera, Emilio Fuentes, Raúl Muñoz, Miriam Alvarado, Juan Chavarría, Romeo Guevara, Irsi Zanabria, Carlos Ulloa, José Alemán, Ronald Mengíbar, José Luis Castillo, Johnny Barahona, Víctor Javier González y Ana Mireia Suazo, son las personas que están incluidas en el requerimiento fiscal, que como he referido ya se dio el auto de admisión correspondiente y además ya se ha dado a conocer la fecha para la audiencia de declaración de imputado. Sin embargo, en las próximas horas ellos podrían estarse presentando a los tribunales en materia de corrupción. Bueno, la audiencia de declaración de imputado ya ha sido precisamente agendada para el 21 de febrero. Ellos podrían de manera voluntaria ya hacer llegar los escritos correspondientes a través de sus equipos de defensa, indicando que ya están debidamente citados para esa convocatoria del Juzgado de Letras de Corrupción. ¿En el caso que no se presente alguno de ellos a la fecha ya pactada, Carlos? Bueno, también es importante aclarar a la ciudadanía e informar además que en caso de no comparecer estos 19 imputados sin justa causa, se estarán librando las órdenes correspondientes de captura para los encauzados. Muchas gracias, Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, cuando se ha admitido el requerimiento fiscal contra el ex ministro de Educación y de igual forma otras personas más, alrededor de 18, junto con el ministro, serían 19 personas las que estarían siendo imputadas desde los tribunales en materia de corrupción. Si no tienen consultas, en cámaras de Johnny Duarte les informó Nirvana Velásquez.